Si no jugás de estos títulos y querés hacer una probadita antes, es el momento porque se van. Bienvenidos, malditos nerds, a un nuevo video. Mi nombre es Lucas Rivarola y estoy acá con Mati Terreno. Mati, ¿cómo andás? Bueno, todo bien. Con ganas de hablar de los juegos que se vienen, que llegan al servicio de Game Pass. Juegos gratis. Juegos, sí. Está la discusión, si es juego gratis o no es juego gratis, porque los terminás pagando, ¿no? Un poco, sí, qué sé yo. Veámosle el lado positivo a las cosas y digamos que los podemos jugar gratis. Claro, técnicamente de manera gratuita lo vas jugando, por lo menos los que van llegando, ¿no? De vez que no pagás los que están cuando en el momento de pagar la suscripción y los que van llegando es como, bueno, ya la tengo. ¿Y qué llega, Mati, ahora en marzo? Sí, la primera quincena de marzo, empezando por, vamos a ir comentándolos a medida que van saliendo. Hoy, Warhammer 40.000 Volt Gun. Juego que salió el año pasado, juego que no pude jugar, pero que tengo muchas ganas y me había olvidado realmente de su existencia. Y lo vi y dije, che, lo voy a jugar cuando sale ahora en Game Pass. Porque es un, todos sabemos, Warhammer es una de las franquicias más icónicas. Y un poco que es garantía de, ya sabes lo que vas a encontrar y tienen un piso de calidad. Y en este caso van un poquito más allá porque es una aventura futurista, pero que va a los shooters viejos, a los 90. Sí, es un Doom, un Wolfenstein y ya está. O sea, es el juego que vos mostrás, dos segundos de este tráiler, una screenshot, y si ya la otra persona jugó Doom o jugó FPS en los 90, ya sabe si lo quiere jugar o no porque ya lo vivió. Así que me parece que empezamos bien, o sea, es un juego que ya está disponible y que si tenés la suscripción lo podés disfrutar tanto en la nube, en consola o en PC. Me parece que es un punto interesante y arrancamos bien. Bien, ¿y con qué seguimos? Acá seguimos con Pou Patrol World. No sé si alguno de ustedes tuviste muchas ganas de juntar a tu grupo de perritos y ir a patrullar las calles. La verdad que no, pero qué sé yo, es más para los chicos esto, vamos a ser sinceros. Es una oferta más, como dijimos, es gratis. Sí, es un juego que tenemos en nuestra bandita de perros y tenemos que ir haciendo misiones en un simil mundo abierto donde pasan cosas, manejamos con perros, vamos por ahí, caminamos, misiones secundarias, un poquito de todo. Ahí estamos viendo jugar, limpiar, hacer cositas. Nada más, como dijiste, enfocado a una experiencia más para pequeños. Y me parece que está bueno, o sea, es un extra que está porque... Sí, eso es algo que... Viene tu sobrinita, viene tu hermanita, va a tu casa, lo que sea, y decís, bueno, entro al catálogo de ahí y vas a ver que puedo jugar y es un juego que capaz que vas a dar una vuelta. Que es algo que con PlayStation Plus no pasa, que no... O sea, está bien, los juegos de PlayStation Plus son menos también por mes. Sí. Pero acá con Game Pass, además de ser más, tienen a veces ese jueguito para el nene, para la nena, para el sobrinito, sobrinita, que vos decís, bueno, ya está, total, está en el servicio. No es la gran cosa, pero está. Tiene esas vibes de viejos juegos de Play 2 de que salían, viste, de las películas que iban saliendo, ¿no? Pero las imágenes, la estética y todo, me suela mucho, no sé, el de la Hielo, Shrek, cosas así que está copado. Y siguiendo con este mismo hilo, con este juego llega el 7 de marzo para nube, consola y PC también. Siguiendo con este mismo hilo, el 12 de marzo llega Bob Esponja Battle for Bikini Bottom, fondo de bikini, rehidratado, ¿no? Este ya no sé si está en partner, porque yo lo jugué, no sé, no soy un nene, ya crecí. Y está muy bueno el juego, a mí me gusta mucho. Yo vi, no lo pude jugar, pero sí lo conocía la cosa y tiene un encanto. Aparte, he traído Bob Esponja en esos dibujitos que son para niños, pero no tan niños. O sea, es como que disfruta, el famoso disfruta toda la familia y hay chistes que cazan los más grandes y cosas que disfrutan los más pequeños. Entonces este juego, que en realidad es un juego que salió, si no me equivoco, en 2019, pero es una remasterización, como estamos diciendo, de un juego que salió en 2003. Y me gusta que le hayan puesto rey de atrás en vez de remastered, o sea, un detallito pequeño. Pero me parece que está copado, así que podemos ir a fondo de bikini ahí, manejar a Bob Esponja y ayudar a Patricio y a Arenisa contra Plankton. ¿Era no el visano? Sí, Plankton siempre está en esa, siempre quiere hacer sus maldades, robarse la fórmula de la cangreburger y no lo va a conseguir, porque en este juego lo vamos a derrotar. Es muy buen juego, la verdad. Es un juego de Play 2 remasterizado y se nota, entonces si te gustaban los plataformeros de Play 2, ya está, ya tenés todo lo que querías tener, lo tenés modernizado, con gráficos modernos, se siente más moderno el tacto, tampoco es que wow, la gran cosa, pero está muy bueno, está muy bien hecho este remasterización. Siempre Bob Esponja, la película del cacahuate es algo que marcó infancia y siempre está lindo ir a revivir esos momentos, estas franquicias, así que otro juego bastante recomendado. Y ahora vamos a un peso fuerte, capaz que sí, yo creo que es el peso pesado de toda la lista que voy a nombrar, salvo que seas amante de béisbol, spoiler para después, porque el 13 de marzo llega Control, un Ultimate Edition. Control es el juego de Remedy, para mí, con todo el último auge que hubo con Alan Wake 2, que encima lo pude jugar ahora en estas semanas, y Alan Wake 2 es un poco la conversión de Control, tanto de Alan Wake primero como de Control en sí, es como lo que es el Den Ring para los Souls, es como la fundación de todo, y me parece que está bueno que agarraron aparte un muy buen timing para poner los juegos, que título que ya estuvo en Game Pass en el pasado, que lo sacaron, y que ahora vuelve, y vuelve con sus dos DLC, cosa que no me parece menor, más que nada porque el primero de Foundation que lo pude jugar está copado, es un poquito más, no te cambia, pero sobre todo el segundo DLC, que es el que unifica el universo Alan Wake con el juego, si no lo jugaste me parece que es un sí o sí tenés que ir a probarlo, y aparte si no te interesa lo de Alan Wake y no lo jugaste o lo que sea, es una muy buena puerta de entrada, porque es un juego independiente, independiente en el sentido de la historia, que te entra y te abre el universo de lo que es Remedy. Sí, me parece que es una muy buena elección, ha habido varios juegos que se fueron en Game Pass y volvieron, es una muy buena elección que cuando vuelve a un juego lo metas con los DLC, la verdad que un acierto ahí, porque en ese entonces quizás lo jugaste, pero no jugaste el DLC porque no lo tenías, o no me acuerdo si ya estaban disponibles los dos DLC cuando estaba Control en Game Pass, pero ahora ya es la versión ideal de traerlos con el DLC, más este que conecta con Alan Wake 2, me parece que va por ahí. Sí, más allá de Alan Wake, Control es un juegazo, a mí realmente me encantó, y la manera de contar las narrativas de Remedy es algo que hay que vivir si te gustan los videojuegos, y me parece que es más que recomendable, el 13 de marzo también para la nube, consola PC, por ahora todos los que nombré salen para las tres plataformas. El 14 de marzo, un día después, No More Heroes 3, título que a mí no me llega demasiado, pero que es un juego que tiene su público, tiene su comunidad, un juego que sos un asesino, que tenés que básicamente pelear y ser como el mejor, y lo que tiene y lo que más destaca la obra es su humor y lo caótico que puede ser, y que capaz entre pelea y pelea te aparecen misiones secundarias hilarantes, en el que tenés que destapar un inodoro, tenés que pasar la cosa para cortar césped, como misiones secundarias, minijuegos muy alocados entre pelea y pelea, y básicamente esa es la experiencia, ¿no? Medio, ahí siempre me lleva, aunque no sea directamente a Sign Row, en el sentido de locura total y humor. Sí, va un poco por ahí. A mí No More Heroes nunca me llamó tanto la atención, yo he probado el primero y no era lo mío, pero tiene su público, así que para el fan, que todavía no puedo jugar No More Heroes 3, que es el último, está bastante bien. Y bueno, seguimos con 19 de marzo para mí, acá pongo otra fichita, Lightyear Frontier. ¿Por qué digo fichita? Porque es un game preview, es un título que sale en ese mismo día, y que va a estar de manera de preview para Xbox disponible, título que va a salir en beta abierta, y que nos va a llevar a, no beta abierta, sino en estos juegos que Early Access, que se van actualizando, medio que quieren volver a hacerlo de Palwar, porque es un juego de supervivencia, ahí estamos viendo las imágenes, se ve muy bonito, y tengo que decir, si sacamos el componente Pokémon y todo, lo que ya hablamos mil veces acá sobre Palwar, te digo que este juego me llama más la atención, lo que promete es una vida agrícola en un planeta lejano. Algo tranqui, un Stardew Valley, pero con aliens. Y lo gracioso es que estamos arriba de un meca, o sea, todo lo que vamos construyendo es arriba de un meca. Un poco más intenso que Stardew Valley, pero... O sea, estamos en nuestra nave, construyendo sobre un planeta, cultivando, cortando árboles, título que ya tiene una demo que todos pueden probar, tanto también, no solamente en Xbox, sino en Steam, y que estuve viendo varios creadores contenidos que lo estuvieron probando, y se ve muy bonito, hay que ver cuando salga el tema de la profundidad, y todas estas cosas que el público de juegos de supervivencia espera, pero me parece que es un juego a tener en cuenta, ¿por qué eso? Porque sale, y es otro Game Preview que viene con Xbox, que Palwar le funcionó muy bien, hay que ver, yo no creo, no necesita ser lo mismo que Palwar, un 50% de lo que fue Palwar, yo creo que lo debo... Claro, un poquito nomás. Sí, 30, creo que firma Xbox, Phil Spencer. Y bueno, el mismo día llega MLB The Show 24, juego de baseball, juego deportivo, si te interesa el juego, ya conocés la franquicia, y te va a interesar. ¿Suelen salir en Game Pass los títulos deportivos a medida que pasa el tiempo? En estas épocas, seguramente, los próximos meses... El último de Fórmula 1, 23, que el 24 sale en dos meses... No recuerdo si eSports salió o no, pero si no salió, va a salir dentro de poco, porque todos van, por lo menos, estas franquicias van llegando, así que título que... Que también, si te interesa el baseball, lo tenés a disposición, y eso está piola. Este sí, este no sale en PC, porque creo que no está en PC, están consola y nube, así que... para tener en cuenta. Y lo último para cerrar, títulos que se van, se van Heart Spade, Shipbreaker, se va Ni No Kuni, Raid of the White Witch, remaster de título, que si no lo jugaste, te diría que no lo empiezas a jugar ahora, porque no vas a llegar el tiempo, y Shredders. Así que, si no jugás estos títulos, si querés hacer una probadita antes, es el momento, porque se van. Pero bueno, hasta acá fueron los títulos, me parece que están buenos. Sí, la verdad, un muy buen primera quincena para Game Pass, ya solo con Control Ultimate Edition, ya levantás bastante, y después tenés perlitas por acá y por allá. Así que, bueno, Mati, muchas gracias por traer esta lista de juegos, nos verán quizás ustedes jugando algunos de esos juegos, para ver eso, suscríbanse al canal, déjenos algún comentario, activen la campanita, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau chau. ¿Qué te pareció este video sobre los videojuegos? Dejanos saber tu opinión en los comentarios, y no te olvides de suscribirte en el canal para saber todas las novedades, todo lo que se va publicando. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.